Vamos a hablar de tecnologías actuales, nuevas, cosas innovadoras que van surgiendo día con día en la cirugía bariátrica, en la cirugía en general, en el mundo, en la tecnología, que nos brindan opciones para los pacientes, y no con esto, quiere decir que se deje utilizar lo que ya conocemos. Que dejemos de lado la tecnología, la cirugía, las técnicas anteriores, que finalmente son la base de todo lo que estamos haciendo. Así es. Alurion ya tiene unos 4 años, 5 años más o menos en Europa, con muy buenos resultados, o sea, ya es algo que viene bastante claro y bastante establecido, es una empresa súper seria, muy formal, y apenas está, entonces, entrando a México, pues usted, doctor... ¿Y a quién eligió alurion para...? Eso es lo que le iba a decir, ¿verdad? Ah, mira, ahí está. ¿Se escucha el audio del video? Bueno, fíjense ahí cómo estamos hablando sobre el balón, esa es una cápsula que se convierte en un globo adentro de otro estómago, lo vemos, el paciente se lo toma, se le toma una radiografía, lo llenamos a través de esa manguerita que se ve ahí, y luego la extraemos la manguera. El paciente todo el tiempo está despierto y sonriente. Cabe destacar que es pura gente bonita, ¿no? Sí, claro, claro. Y este dispositivo está súper interesante porque de verdad que te hace que te sientas lleno, que te sientas saciado el estómago, porque ese balón pesa lo que una hamburguesa doble, ¿no? Así es. ¿Qué buscamos entonces con el balón? Darle la saciedad al paciente para que pueda sentir esa, valga la redundancia, esa saciedad con menos cantidad de alimentos. De esta manera controlamos la ingesta de calorías que sabemos que es el principal objetivo en la pérdida de peso que buscamos es control y disminución de consumo de calorías. Entonces esto lo logramos a través de la reducción significativa del alimento que cabe en el estómago, porque va a estar ocupado por ese balón, ¿no? Sí, y es un procedimiento bastante, bastante inclusivo. Ajá. Porque quién, o sea, quién es candidata a Lurion, pues casi cualquiera que quiera perder peso. Prácticamente las únicas personas que quedan por fuera son aquellos que tengan antecedentes de cirugía en el estómago. Exacto, exacto. Entonces es lo que te quería preguntar y es, ¿quién no, mira, ahí se ve en la imagen esa, la capsulita, sí es una cápsula que tú te tomas y viene unida a un catéter. Sí se ve grande, pero tampoco tan grande como para no poderse... Todos los pacientes que hemos colocado de Lurion en los últimos meses, todos se han tomado la cápsula. Atención y toma nota, ¿quién no es candidato a la colocación del balón Lurion? ¿Quién no son las personas que ya tienen un procedimiento quirúrgico que involucra a su estómago? Bueno, puede ser, lo más común, por supuesto, en este grupo de pacientes, puede ser la cirugía bariátrica, un paciente que se haya hecho un corset, una manga gástrica, un bypass. Me preguntan mucho los pacientes, ¿qué padre, quiero otro empujoncito, no? Sí, así es. No se puede porque el balón se distiende en el estómago y si no hay un estómago normal, de un tamaño normal, eso lo lastimaría, ni siquiera cabe, ¿no? A lo mejor vamos a patentar un balón de forma de salchicha, ¿no? Y se los ponemos a pacientes que quieran bajar más después de una manga gástrica. También hay que considerar a las personas que fueron operadas por otro tipo de cirugías no bariátricas, como por ejemplo una cirugía antirreflujo, ¿no? Correcto. Una fundoplicatura de Nyssen, también. Para los que tienen antecedentes de hernia y atal y han sido sometidos a procedimientos. Así es, ese estómago, no, porque incrementa el riesgo de perforación gástrica. Entonces, no podemos correr esos riesgos. Todos los demás, todos los pacientes podrían ser candidatos. Hay una contraindicación relativa para el alurión o para cualquier balón intragástrico y es... La enfermedad ulceropéptica. Y el reflujo gastroesofágico. Entonces, pacientes que ya desde ahorita, antes de ponerse nada en el estómago, tienen mucha acidez, muchas agruras, mucho problema, deberán ser estudiadas por una endoscopía y atendidas de ese problema antes de dar un paso como este. Porque, pues, imagínate el balón adentro del estómago, que la comida llega al estómago y tarda en pasar por los lados para seguir su camino. Entonces, altera el vaciamiento del estómago. Entonces, si tú tienes el balón y luego comes, es como si estuvieras lleno full, full, full. Cuando eso pasa, dime si no, se te regresa la comida. Ese dispositivo te hace que te llenes rápido. O sea, imagínate esto. Tomas tu cápsula, se te infla en el estómago, pues ya sales del consultorio con el estómago lleno. O sea, ya, incluso como está despierto, los pacientes bien curiosos, ¿no? Porque cuando estamos poniéndoles el líquido, porque tienen que ponerse 50, 550 centímetros cúbicos, un poco más de... Pues más o menos lo que le contiene a esta botella, solamente cuando tomas una botella de agua, sin marcar, porque no pagaron patrocinio, si tomas una botella de agua, pues el agua consigue pasar rápidamente el intestino, ¿no? Pero imagínate que tomas un litro de agua, por poner una equivalencia, te lo tomas de un trago y tú te sientes así por un rato, ¿no? O que te comes cinco plazos de pozole. Como el chiste de Fidel, ¿verdad? No tienes hambre, tienes sed. Exacto, exacto. No tenían hambre, tenían sed. Entonces, algo así, algo así funciona. ¡Gracias!